Escuchate esto, pa' que afinque, pa' que afinque Empiecen a copiar mi pana Ta-ta-ta-tan Se llama, le dicen, la invitación Juan Scorpio El rompebajo Te voy a llamar Quiero verme contigo, dame en tu celular Dame una señal Que yo quiero contigo Hoy te voy a llamar Vayamos, no te rumba, voy a pasar Es genial Soy el transportador ¿Cómo suena? El melga tron En rumba estéril Améla, apóntame la invitación Que yo quiero, quiero, quiero Mami, roba tu corazón Yo contigo, tú conmigo Esta noche va a amanecer Yo te brindaré cariño Muro te voy a complacer No, no, no Power Song De la invitación Ay, caramba Quiero ver, pero quiero Mami, roba tu corazón Yo contigo, tú conmigo Esta noche va a amanecer Yo te brindaré cariño Muro te voy a complacer Mami, tú sabes que te pongo ganas Esta noche te toca, no me pongas perro Porque tú sabes que tu huele la que quiero Para rubiar y pasarla genial Súper espectacular A cada cosa, hasta que el cuerpo aguante Esta noche será impresionante Mami, si tú te cuesta ser Explotando el zapo Te voy a llamar Laser Display, el del Basile original Te lo dice el DJ de Amoledor y más na Hoy te voy a llamar Vayamos, no te rumbas la pasarela Y ahora ha despertado con más fuerza que nunca El, 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 el gran, 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 gran Regreso de Agárrate de la brocha Que me llegó la escalera Bruja Uy, mami, óyelo, escúchano Especando a mi gente de Valencia Vente, mami, óyelo, escúchame la invitación Que yo quiero, 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 quiero mami robar tu corazón Contigo contigo Yo contigo, tú conmigo, esta noche voy a amanecer Yo te brindaré cariño, juro te voy a complacer